Nueve y el viejo obrero vuelve derrotado al hogar Sin trabajo se quedó y a su edad otro no habrá No penses que vamos a seguir igual Mirando como se va agrandando la brecha social En una fría noche capitalina Ataque 77 visita nuevamente nuestro país Para presentarnos su último trabajo, Estallar Ataque 77 se presentó el pasado viernes 5 de agosto en el Teatro Teletón Fue la segunda presentación en Chile sin el líder Ciro Pertussi La primera había sido el año pasado en el estadio de la Florida Cuando telonearon a Green Day El show comenzó con los acordes de Eye of the Tiger La canción del grupo Survivor catapultaba la fama mundial Gracias a la película Rocky La introducción dio paso al clásico de ataque Hay una bomba en el colegio Y el público prendió de inmediato Mariano Martínez, Leonardo de Seco y Luciano Escarglione Brindaron un sólido show en donde destacaron temas como No te quiero más El cielo puede esperar Días de desempleo Y arranca corazones Hubo un momento para parar los temas Y dar paso a un mensaje de Mariano En donde se refirió al conflicto estudiantil Yo creo en la educación gratuita para todos Nuestros países tienen una historia parecida Y debemos luchar para que el pasado no se vuelva a repetir Fueron las palabras del actual líder de la agrupación 25 canciones tocadas Más un solo de batería de Leo de Seco Redondearon el show La jornada terminó con No me arrepiento de este amor Y Ataque 77 dejó clarísimo Que sigue siendo una banda muy potente en vivo Y cambiarme de tema cada vez que te hablo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!